Grupo Cero Televisión pero somos farsantes por idiosincrasia por... por humanos ¿no? el hecho de provenir de padre y madre hace que nunca sepamos que carajos es nunca nunca sabemos ¿no? todo el mundo está dividido ya está hay un escrito un gran escritor que dice hasta dios está dividido un dios que nace y un dios que muere ¿no? no es un dios que muere o un dios que nace es un dios que nace y que muere ¿no? todos los hombres estamos... mira por ejemplo el asunto del permiso de paternidad es correcto pero es incorrecto que sea en el mismo momento del nacimiento porque el hombre molesta a la mujer en la relación con el niño el permiso de paternidad tendría que ser al año de la vida del niño cuando el niño aprende a caminar y a moverse entonces el padre es fundamental en el movimiento del niño pero al nacimiento del niño el padre molesta la relación con la madre que tiene que ser muy estrecha muy estrecha la relación del niño con la madre tiene que ser muy estrecha si no es muy estrecha el niño crece mal y el padre en la casa molesta ¿viste? va a la cocina se le caen las ollas la madre está no es serio la madre está dos o tres horas con el niño en el pecho y dice che vieja de acá te jodes ya le dijiste de comer y no le da de comer le da de chupar para que el chivo aprenda a mover los labios molesta el padre molesta es un error es que no están bien asesorados la izquierda no está bien asesorada es una lástima es una lástima porque toman medidas pero son medidas que no no encuentran en el quid de la cuestión están fuera de las medidas te digo el padre es el padre protector no es la madre la madre es la madre el padre es el que consigue los elementos para que la madre pueda estar con al niño ese es el padre y después evidentemente el padre es fundamental para el movimiento los chicos que no tienen padre son tienen algo con el movimiento pero viste son cosas que no se saben yo la sé por no por psicoanalista yo la sé porque fui pediatra no trabajé muchos años en neodonatología lo mismo no ahora le sacan fotografía a los niños a los 10 días de vida no si la visión del niño se constituye a los 21 días a los 22 días a la noche hay que amacarlo no es porque el niño sea hinchapelote hay que amacarlo porque pobrecito no sabe respirar aprende a respirar a los 6 meses entonces amacándolo lo que hacés vos es como si le hicieras respiración artificial le das un ritmo le das un ritmo entonces el ritmo lo agarra el padre y le da cualquier ritmo no 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 te escucho bien compadre se refiere a la función padre qué cosa si compadre se refiere a la función padre no compadre es a la mitad se refiere todos los que se llaman miguel son compadre mío no si claro no que la sabiduría popular es más que popular es sabiduría no la sabiduría popular es más que popular en el sentido que es es popular pero tiene de años tiene siglos no entonces es popular relativamente cheque el calor que hace hoy eh sacá 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 menos mal que estoy bien vestido no quédese la joya llegó la princesa la princesa no tiene quien la escriba qué no tiene quien la escriba es un cuento de 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 otro de 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 no sé el capitán no tiene quien la escriba o el coronel no tiene quien la escriba ah de 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 ¿de quién? de García Márquez de García Márquez de García Márquez sí íntimo buen hombre García Márquez mejor que el otro mejor que Bolsonaro eso que vargallosa que vargallosa Meyer Marielena Dias dice dice ial qué gusto de nuevo coincido con ustedes �rense quien es? María Elena Díaz, ya casi mediodía, saludos. Ah, este dato lo desconocía, lo de amacar al bebé, aquí se diría arrullar. Sí, yo arrullaba a mi beba, pero yo creo que era de instinto materno. A ver, sigo atenta a escucharlos, saludos. Toda la madre tiene instinto materno, no solamente ella. No. Así que le pueden escribir a chicos de Podemos, tranquilamente de mi parte. Él me conoce como el psicoanalista jubilado, de que la ley de paternidad es buena, pero las vacaciones al padre se las tiene que dar al año, cuando el niño cumple un año. Mientras tanto hay que dejar al niño solo por la madre, que es lo que el niño se merece y la madre se merece. ¿Te imaginas el tipo, no? La torpeza de un hombre en la cocina, ¿no? Rompiendo los platos, haciendo ruidos, justo cuando la otra que está en el pecho rompe el platos, el chico hace. Hace así. Claro, que el padre no hace falta que esté, quieres decir. Al nacimiento no, para nada. Está igual como... Es mucho mejor una compañera, nada. No, el padre no tiene que estar, el padre molesta e interrumpe la relación con el niño. Está trabajando. O sea, mirá, aunque sea yo, interrumpe la relación con el niño. Bueno, yo era pediatra, trabajaba con niños, pues está bien, con neonatología que yo. Pero yo recuerdo que me iba a trabajar, trabajaba más horas cuando los niños nacían. Después me quedaba con ellos, después jugaba con ellos, después, ¿no? Cuando empezaban a gatear, a caminar, ¿no? Tanto el niño como niña, ¿eh? No es que los niños se mueven y la niña no. ¿Qué risa ahora, compañeras y compañeros, qué risa, cómo están estropeando el lenguaje? Dios mío. El masculino de mula, muro. Mulo. Mulo. Ya la Real Academia dijo que era inconveniente eso. Claro, estropea el lenguaje, porque en lugar de enseñarle a las personas que hay que enseñarle que la palabra hombre incluye a la mujer, ¿no? Es una palabra genérica, ¿me entendés? Es ser humano, ¿no? El ser humano no es el hombre, el ser humano es el hombre y la mujer. Hola, Sergio, ¿estás tanto tiempo? Venís a refrescar el alma, ¿no? Sí. Son siete menos cinco, ¿eh? Por eso no empezamos, porque estamos jugando, ¿ah? Mira, era lindo trabajar. Yo me acuerdo que entraba en la sala de pediatría, llegaba una hora antes. Los médicos venían a las ocho y media, no, yo llegaba a las siete y media, porque ya de las siete y media estaba la sala de espera llena de madres con niños. Y ahí hacía mi trabajo. Juanita, sacate al niño de la cama. Sí, lo puse en la cocina. Así, ¿no? Dando consejo de él. Yo trabajé en una campaña del documento único, porque en un momento determinado se discriminaba al niño porque no tenía padre. Porque en el documento figuraba padre y madre. Entonces trabajamos arduamente durante dos años para cambiar el documento. Documento único. No figura solo el nombre de la persona, no figura si tiene padre o si tiene madre. Y con eso terminamos con la discriminación en la escuela. Y con eso terminamos con la justicia. Y con eso terminamos con la justicia. Y con eso terminamos con la justicia. Hoy día los delincuentes no tienen mejor que los jueces. Por el dinero que manejan. Que los jueces vivan de su trabajo, en cambio los delincuentes vivimos de tantas cosas. Claro, el juez tiene un sueldo fijo. El juez tiene un sueldo fijo. Es un simple asanadiado. María Elena Díaz dice, por acá en México se utilizaba poner en las actas hijo natural, cuando el padre no asumía su responsabilidad. Ya lo marcaba hasta el niño. En cambio nosotros inventamos el documento sin padre y sin madre. Se llamaba documento único. que ahora yo me dedico al dolce farmiente, pero en una época era trabajador. La ves muy hermosa, ¿no? Siempre me pasaba lo mismo con mi hermanita. O sea, iban a un lado y la gente se le acercaba alrededor de ella y al lado mío no había nada. Yo le busqué. O sea, será todo maricona, decía yo, que se acercan a mi hermano, no se acercan a mí. Pero no era por eso. Era porque ella era hermosa y yo era... Yo me hice hermoso después de viejo, ¿no? Eso sí. Tengo que reconocerlo. ¿No le interesa que a tu lado ella? Ah, ¿vos sabés, pues? ¿Por qué estoy triste hoy? Porque me dijo, me di en el espejo, qué hermoso que soy, igual me voy a morir. Ah, me dio la tristeza. La gente bella también se muere. Bueno, la gente buena también, ¿eh? Así que no sé si les conviene ser tan buenos como son. Porque, igual... Sergio se ríe, porque el que estoy es inmortal, le importa. Se ríe, porque dice, se mueren, nosotros se mueren. Que se mueren, que se mueren. Hay una canción que dice que se mueren los feos. ¿Cómo? Una canción que se mueren los feos. Los tres dice. Los feos. Que hay una canción. No, que se mueren. Nos salvábamos, pero no es así. Es mentira. Bueno, hoy vamos a leer el libro que yo creo, no sé si el más importante, pero el que más quiero, porque lo escribí semana a semana. Eso es muy interesante. Que cada página es una semana. En internet yo tenía una revista que se llamaba El Indio Gris. Y entonces, todas las semanas, por lo que pasaba en el mundo y a veces por lo que pasaba en mí, yo escribía una frase o un poema, ¿no? Está el poema de la ley de extranjería, cuando salió la ley de extranjería. Está el poema de la mujer maltratada, una vez que salió una historia donde la mujer le pedía al hombre que la maltratara. Está el poema del genoma humano. ¿Se acuerdan cuando salió la historia del genoma humano? A ver, ¿pueden ver? En dibujo sí, pero... ¿Lo que dice? No. Os haré volar hasta los confines del mundo, aunque sé que volar es un decir del verso. Qué rígido. Viene el dibujo aquí. En la antigua Grecia hubiese sido un ciudadano normal. Ahora soy un multi empleado. ¿No? Nací fuera de lugar. Mirá. Mirá cuando descubrí internet. Esto fue cuando descubrí internet. Cuando me di cuenta lo que era. ¿Ves que hay un montón de ojos? Dice, ojo del mundo, escuchadme. Porque sabía que no había que hablar, que era todo visión, todo lo que se veía. Entonces le había que hablarle a los ojos, no había que hablarle a los oídos. ¿Ven? Ahí descubrí internet. Sí, un genio internet, ¿eh? Tenía, se iba a tener 16 páginas. Después me aburrí, ¿no? Me acuerdo que en la comunidad del país escribí una novela que se llama La Bella de Día y Jesús. Que la escribía día a día. ¿Ves? Esa es otra cosa que escribí día a día. En la comunidad del país me hacía pasar por una chica en La Bella de Día que escribía una historieta, ¿no? Se la tragaron todo. Me aconsejaban. Me decían, señorita, mire, no es así como usted piensa. Es que no estamos cerrados. Es que hay que insistir en... ¿No? Y la otra me decía, y si lo besó, ahora va a tener problemas. Y me... Me gané a todo el mundo. Buenas tardes. Una novela por entregas. ¿Qué? Una novela por entregas. Casi una novela por entregas. Sí, me acordé esa vez de cuál, de Dylan Thomas, el Capitán Kast, ¿cómo se llamaba? El de Rosy Pote. Bajo el bosque de leche. Bajo el bosque de leche. Él la escribió para la vivición del hombre toda por capítulos. Son excusas para escribir. Hay una libertad que nace con las despedidas. No sé cómo será la Dios. Pero me voy. Después quiero mostrarle una canción. Esa frase la usaba Tito Lujo en su programa todos los días. ¿Cómo? Se despedía con esa frase Tito Lujo en la radio. No sé cómo será el adiós. ¿Cuántos años hace de esto? Tito Lujo en la radio. No, no, mira vos. Tito Lujo no. 2002, hace poquito. ¿No? Es de este siglo. Va, 16 años. Te perdí que la mejor parte. La parte creativa del asunto. Ahora la vine. Está haciendo calor, ¿no? No aquí, en general. Hace más calor hoy que más... Yo le digo una cosa. ¿Volveré a algo de frío o ya pasamos en el calor de verano? Sí, la semana que viene va a bajar la temperatura. ¿Ah, sí? Buenas tardes desde Ibiza. ¿Quién? Buenas tardes desde Ibiza. Silví Luchón. Hola, Silví Luchón. Amor mío. Tú sí que me sigues, ¿eh? Yacintia también está conectada. ¿Quién? Yacintia. ¡Uh, Yacintia, México! Yacintia, acá dicen que hace mucho que no me besás. A ver si encontrar la manera de hacerlo a la distancia porque hoy día de verdad no pasa nada. Así que dale. ¿Vale? 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 Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días con una espesa niebla en la garganta al borde del abismo. Esos días de Freud frente a la angustia de no poder saber exactamente hasta más adelante. Esos días inolvidables de César Vallejo enfrentando a la muerte con el crujir del pan. Esos días de la triste cerveza donde algún poeta pobre, mediocre o muy sentimental se dio cuenta que en el siglo que viene nadie lo leería. Esos días donde se rompe el alma para que las palabras alcancen el poema y también esos días donde el poema no se abandona definitivamente para inventar el alma. Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como en la guerra cuando la mujer del enemigo me enamora. Estoy triste como una mujer pariendo lo que no podrá amar. eso es debido a los niños en la alcantarilla en el espacio de basura. Tendrían que facilitar el aborto cuando porque es preferible abortar a las dos semanas que es en un estado de mórbula donde son todas células que mataran al año o a los seis meses cuando el chico era tarde cuando es un ser humano. Buenas tardes. Gracias. Hola. Perdón. No. Entra nada. Solo perdón por el daño que me ha sido hecho. Y acá un poema dedicado a la marihuana yo me di cuenta después no lo escribí directamente o ver el derrama desesperada agua y luz para la bella que crece solo para morir. Los chicos la riegan le hablan la soplan le dan aliento a la plantita de hierba solo para que crezca y después se la fuma. Entonces yo puse agua y luz para la bella que crece solo para morir. Buenas tardes doctor. ¿Cómo le va? Gracias. Están los científicos muchos científicos mucho dinero ¿no? Tratando de de rejuvenecer ¿no? Después se los presento los científicos ¿no? Si quieres hablan de una sustancia que no me acuerdo el nombre que es una látima no me acuerdo el nombre de la sustancia que ya se encontraba en los antiguos egipcios la sustancia esa que la tomaban los faraones y lo que se yo pensando que rejuvenecía después ya murieron todos ¿no? viste que hay más tumbas egipcias que bueno esta pero ahora no me puedo acordar la sustancia que me 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 tendrá y seis merda tan joven como melatonina 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 pero era chiquitita la palabra algo de briones Miguel Martínez se da con eso mira como y Norma Norma también Norma tiene ochenta años parate y mostrate para ver lo que hace el tratamiento psicoanalítico mira ochenta años ay 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 qué vergüenza es como la niña aplicada ¿no? ¿qué? es como la niña aplicada la sacan para presumir ¿viste? como hace como se mueve además se muestra de frente de perfil de cara eso es importante como una verdadera artista voy a rodar una película otra más ¿no? pero hacía mucho tiempo que no me dedicaba al cine como tres años cuatro años ¿no? ¿de cuándo es la última película? en los dos mil diecis ¿cómo? en los dos mil dieciséis grabamos ¿cómo? en los dos mil dieciséis grabamos el medicamento en los dos mil dieciséis y lo presentamos a los gollas tres años en los dos mil dieciséis mira la sensación era la que hacía mucho tiempo Martínez preparate juntá dinero ¿viste? que el cine gasta mucho el cine es el peor de los vicios de todos los vicios que tenemos el cine es el peor porque dentro de todo un libro sale barato ¿no? por eso que la gente joven publica libros de poesía salió el libro de Amelia Díez ¿no? y de Laura López ¿eh? poesía y de y de perdón ¿cómo olvidarme de ti querida? y de Elena Trujillo presidenta de Málaga a ti te quiero felicitar por tu primer libro perdón que lo haga delante de toda la gente muy buen libro muy buen primer libro si sigues trabajando así escribirás bien pero claro tenés que seguir ¿no? ese es el problema de la vida ese es el libro el problema de la vida no es alcanzar una posición es mantenerla ese es el problema alcanzar una posición es alcanzar cualquiera yo conozco más gente rica que fue rica y ahora es pobre que gente rica que quedó rica porque es ¿no? una fortuna se genera en cinco o seis generaciones una verdadera fortuna pero esa fortuna que se generó en cinco o seis viene un desgraciado viene una generación y lo gasta todo en media generación ¿no? en media generación parece que me ayudara pero es como yo tomo un examen ¿no? hago leer y te escucho y ¿sabes? estoy contento de tanto haber amado estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los besos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio al vivir lujurioso de la carne y el fuego a la espléndida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín de las guerras fue lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue aullido y el aullido fue canto hasta el saxo bramaba alguna piedad hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz pon pon utilizo todo por la mitad utilizo todo por la mitad no conozco ninguna máquina totalmente no conozco ninguna obra totalmente no conozco ninguna vida totalmente yo también me he dejado llevar muchas veces por intuiciones por grandes titulares de noticias hubo cosas que me tocaba vivir que nunca quise saber de qué tratar y hubo comidas exquisitas que nunca probé y comidas que comía casi todos los días que nunca quise saber cómo se hacían y hubo veces que me la pasaba cocinando todo el día para otros cuando me tocaba triunfar triunfaba a medias y nunca llegué al fondo de ningún abismo nunca dejé amarme hasta el final y en cuanto a mí yo la amaba locamente pero a ratos y hubo círculos que rompían sus límites y cuadrados que se abrían al mar y a mí me parecía todo natural pero a medias también dudaba que pudiera haber un amor sin barreras un alma sin palabras y lo hizo todo por la mitad algo de miedo tengo vivo como asustado como si no hubiese pagado los impuestos como si hubiese mirado lo que no debía o me hubiese apropiado de mi trabajo qué mal que le he pasado pero qué mal agachándome todo el día para evitar el balazo que sería saltero en medio de los ojos de no haber vivido estos últimos años agachándome y era la parte de las cloacas que sobresalía con la cabeza en ras del suelo conocí el amor con la cabeza torcidita para ver llegar al agresor descubrí sus piernas de brillantes desnudos quise besar sus nalgas de nácaro de lirio y mis labios besaban con fervor la vereda la bella mujer se burlaba de mis cosas hacía como que bailaba sobre mi cabeza y me tiraba un beso a partir con la mano indiferente como si yo pudiera alcanzar algún beso después al trote movía sus caderas con intención diciéndome tal vez que si la amaba la siguiera le pregunté al primer transeúntes que pasaba si me ayudaba a levantarme y el pobre con ternura me preguntó ¿por qué? ¿acaso te preocupa algún sueño de amor? es un amor sin límites le dije al caminante un amor que alejándose me quiere en libertad libre de pies de manos de palabras todo para el amor estoy impresionado poemas semana a semana fue escrito mira acá hay un poema dedicado al gobierno para no haber venido de aquella época buenas tardes desde La Plata Rosalba Pérez oh La Plata ¿quién es? Rosalba Pérez hola Rosalba Pérez un gran abrazo querida hola Rosalba a veces me acuerdo de ti sí qué lejos que estamos poema dedicado al gobierno español una vez llegué a decirle a una mujer que mi bolígrafo no tenía ganas de escribir después estando a solas escribí un poema pero a máquina estoy atado a las consignas del amor decía el condenado pero estoy en la fábrica y esa no es la única vez que me equivoco a veces estoy atado a las consignas de la pobreza y quiero hacer el amor vivo atado a las consignas de la esclavitud y solo amo la libertad me parto en dos de risa y después vivo partido para siempre fui ese soldado que le tocó hacer la guerra todo el tiempo y solo tenía la ilusión de la paz y vi caer palomas de la paz atraídas por el fragor de las batallas y yo mismo disparé contra palomas falsas que te hacían creer que la comida era la libertad o bien que la libertad y la paz eran posibles sin comida y hubo días negros tenebrosos catástrofes incontables donde las palomas de la paz se mataban entre ellas la paloma en definitiva era un pájaro cruel y por eso fue elegida como símbolo de la paz es capaz de matar por casi nada a un hermano herido que se declara perdedor vivo atado a las consignas de las palomas y voy por el mundo buscando un ser humano alguien que amando la libertad no quiera volar alguien que al declararse vencido no piense en morir un hombre una mujer que amen por amar una mujer un hombre que construyan las sombras que atraviesen el sol con una lágrima y rompan las cadenas del amor al partir Mariví Ávila saluda hola buenas tardes Mariví Ávila hola buenas tardes no la situas que si no la situas a Mariví como con nada nada que si no la situabas a Mariví si claro no la voy a situar porque la situaba en la frase en la frase viste que ya están pensando que tengo ahí sé no mirá con los viejos hacen eso la familia y me decían ay se olvida se olvida cuando yo traté muchos ancianos ¿no? mira vos me dediqué a los niños a la mujer y a los ancianos los colectivos más maltratados de la tierra ¿no? pero cuando me decían a los ancianos los que tenían a Isabel diagnosticados hablando conmigo se acordaban de todo y terminaban diciendo que se olvidaban de lo que no les gustaba de lo que no les convenía de lo que les hacía mal ¿eh? así que hay que tener cuidado con los viejos que son los mentirosos arráncame la vista amada le dije sin mirarla y ella acostumbrada a mis palabras bajo el pelón quedamos al besarnos de este lado del mundo sin ver lo que pasaba sin mostrar lo que hacíamos devuélveme la vista amada le dije sin mirarla y ella acostumbrada aún aún no hemos partido aún amada nadie ha llegado al puerto y al llegar no habrá barca esperándonos sólo la bruma de la orilla espera sin novedad sin mundo volvemos a la página ya fuimos ciegos ya fuimos videntes ya dimos de beber a quien no amaba el agua nos sentamos a comer en la mesa de los ayunadores y una cama vacía de amor la llenamos de lágrimas ya fuimos la luz que no se enciende aunque de golpe aparezca ladino ya fuimos los condenados de la tierra y el dolor de quien nada tiene para sí somos ahora como los árboles perennes que una vez plantados no dejan de crecer más allá de los soles del viento de las lluvias más allá de los tiempos del amor de la muerte una vez pregunté ¿qué te parece el indio gris que era donde sacaba estas porterías y me dijeron insoportables claro porque a ver uno de los mejores de los demás libros Cruz González vení venís que venís muy apurada vean cómo corren Dani como es bajita y se apura entonces no parece tan bajita ¿no? para disimular cada uno va va compensando ¿no? llegó la poesía a mí me llamaban el flaco fíjate lo que son todo para para rebelarme contra el destino ¿qué tal el flaco llegó la poesía y me dijo Martínez fíjate lo que me dijo la poesía un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas las amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar amar la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcelan ¿me sigues poesía? del hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona el poema para que algo nazca algo tiene que dejar de vivir o la nueva ley de extranjería ¿se acuerdan, no? sí la primera vez que era aquí ahora a crecer que quiere decir entrenarse con voluntad fecunda para poder dentro de unos años saber vivir amar en otro mundo ahora a crecer a desviar nuestros principios a encarcelar nuestras pasiones a hacer las llevaderas y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena diré que no mil veces no ahora a crecer a comprender el valor del dinero el dinero puede cuando quiere de un solo golpe aniquilar toda virtud preñar la nada embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos ahora a crecer a dejarse llevar por el contrato conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos no poner nunca de excusa en el trabajo un amor porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero ahora a crecer que quiere decir ahora a descansar no me fue posible encontrar nada en ningún sitio ni amores ni ventajas ni pan ni soledad por eso me condeno a escribir un poema un poema de un hombre que ya lo pudo todo y desea soñar un poema de un hombre que sueña todo el día pero no puede amar o la historia de un hombre que trabajando duro veinte años pudo al fin veranear o aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trágico accidente en el mar hombres hombres valientes hombres de acero firme combatientes en las calles de la ciudad todos contra todos yo soy un hombre y escribo con violencia a veces termino sabiendo cosas que nunca viví otras me doy cuenta vivo vidas que nunca imaginé soy elegante y voy vestido de palabras al mismo tiempo deseo y me desean y eso me da coraje para seguir en el poema me hacen sentir que escribo para el mundo digo violeta pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia digo violencia pongo violencia aquí y un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios o bien una mujer le dice al hombre mátame por favor y él la mata con cierto nerviosismo y la mujer complacida goza mientras se muere al hombre lo meten en la cárcel treinta años y cuando lo liberan una luz lo encebece y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta un hombre una mujer chocan en la vida y se llevan por delante como bestias y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer ese abrazarse mutuamente los salva después sus vidas se llenan de papeles papeles de nacer de haber nacido en un país un pueblo papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor papeles que me digan que soy un hombre aquí aquí en este papel se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres y el papel asegura con la fuerza de la palabra escrita que en el momento de la foto este hombre que soy estaba vivo vengan a mí que tengo para daros nada nada de nada tiene el extranjero nada y sin embargo tiene un verso en los ojos rueda la vida rueda y también se detiene aquí aquí están mi vida mis hijos mi dinero mi trabajo futuro todos mis amores al menos dadme un papel que diga el extranjero Juan no tiene nada todo lo dio por un papel no tengo nada ni dignidad me queda al menos un papel que diga que he vivido este fue Juan nació de padre y madre fue exactamente un hombre pero vivía como un perro sin amor y sin dueño al morir también le fracasaron los papeles y nadie se dio cuenta de su muerte no estaba no venía lo habrían contratado pero nadie podía pensar que había muerto papeles dadme papeles soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros tengo en mi cuerpo marcas de la explosión los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo ni el alma nos dejaron ni alma nos dejaron fuimos quemadas vivas y sin embargo en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo cuando vuelve dulce es el beso del amado aunque vuelva a partir cristos y deidades al pasar por mi pueblo no encontraban consuelo al ver lo que pasaba caín el asesino estaba vivo y abel de sueños era inalcanzable en mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar y cuando no había pan o carne o gasolina se mataba algún pobre alguna puta y hubo noches en mi pueblo la tierra que se llamaron las noches de las bombas donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran y después hubo horrores que se olvidan horrores donde toda la culpa la tenía Dios era una historia clínica esto fue un relato pedí autorización para publicarlo que no aceptó denuncias ella quería eso y yo le daba eso ni semen ni sonrisas latigazos un día me pidió que la matara y yo me lo pensé al señor magistrado le podrá decir que era el primer orgasmo de mi vida y que esa emoción violenta me mató a mí no me lo digas llévame una flor a mí dame la opulencia de tus manos pegándome abriendo surcos de amor sobre mi piel tu distancia viéndome gozar eso quiero las blasfemias al oído para poder llegar puta 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 hoy hoy no te pegaré y ahí comenzaba el gran concierto los halles de la bestia se tragaban el alma la moral quedaba rinconada en la ventana y la carne en su ética más allá más allá de mi goce imponía la maravilla del dolor su algarabía un día me pidió que la matara y yo me lo pensé a tus amigos puedes decirle que no te amaba tanto que me fui con un hombre que permite el silencio todos los amigos entenderán me fui con un hombre que amaba con frenesí todos mis defectos nadie preguntará por la que solo goza cuando sobre su piel el amor de esas huellas marcas que atestiguen que estuvimos ahí amándonos éramos únicos en esa soledad tú enamorado de mis gritos yo del dolor tu cuerpo no existía solo tu brazo firme golpeando las nalgas de la muerte a tus amigos dile que un día me cansé de tus modales delicados de tu timidez que yo quería un macho a mi lado que me obligara a amar que me pegara siempre y tú estaba lleno de palabras tu brazo al pegarme siempre tembló cuando tu brazo dejó de ser tu brazo y fue el viento de fuego del desierto la helada la helada razón de los glaciares árticos ese día gocé ese día gocé desde la barca al alma ese día el dolor gozó en mí como nunca hielo sobre fuego y no se derretía era un cristal era un cristal que atravesaba el fuego y al chocar con la piel se diluía al recordar hielo y fuego eran el mismo sueño quiero que intervenga quiero que intervenga la justicia que se abra un expediente que se investigue nuestro amor quien es el asesino tus manos que apretarán mi cuello hasta el orgasmo o la tarde de otoño donde ciegos atravesamos las calles del delirio donde una gran maldad naciente nos hacía gozar quien es el asesino este pobre hombre sin destino que solo desea mi deseo de morir en sus brazos o la pequeña mujer que invade su cerebro cuando me llama puta quien es el culpable quien si cuando su brazo se alzaba omnipotente contra el mundo era la fuerza de su brazo mi deseo le digo que no a la vida para poder amarte me hundo entre las piedras amargas de tus universales reflexiones esquivo bruscamente caricias comprometedoras y caigo infinita en mi propia negritud hoy no es el gozo el que nos llama hoy es la muerte la que quiere gozar pégame soy esa puta que siempre quisiste maltratar la clava por amor que siempre ambicionaste la mujer extranjera y sin familia que nadie reclamará mátame llénate para siempre de mis gritos de gozo con la muerte toma distancia a nuestro amor pidiendo piedad y mátame haz como que juegas con mi cuello y rómpelo desprecio tu cobardía tu demencia varonil y muero sin que me mates sin matarme muero siembro en tu vida la duda la sospecha no me has matado no y sin embargo eres el asesino el que violó a su víctima mientras agonizaba escríbeme un poema no te olvides dibujame en la cara una sonrisa eterna pon tersura en mis pechos y en mis nalgas la salsa de la vida no dejes de decir en el poema que yo también te amaba a mis mujeres amadas a nuestras novias amadas le dirás toda la verdad un día me pidió que la matara y la maté y a cada una de ellas mis amadas le hablarás en secreto de nuestro amor y del grandioso momento de mi muerte ellas se volverán locas y buscarán el goce del dolor y tú serás el asesino en serie que la historia jamás olvidará ten un destino pégame más fuerte mátame ¡Bravo! ¡Hola, Alicia! ¿Qué tal? ¡Hola, abuelo! ¡Hola! Tal vez ya no lo puedan ir a decir esto es una letra hice una canción ¿Qué pasa que esto me dio? Era un amor perdido en las distancias desde el Mediterráneo hasta los Andes amor de madre que no tuvo hijo esperanza de un pobre sin trabajo era un amor que cuando imaginaba imaginaba detenido todo el viento sur era un amor que se dejaba amar sin pasión sin fuego sin canciones era un amor que se negaba hasta en los bellos sueños un amor que en el mundo nadie pensaría como amor era un amor de la piedra del desierto y una pequeña lágrima era un amor que nadie alcanzaría amor del exiliado con la ciudad natal era un amor perdido en las distancias desde el Mediterráneo hasta los Andes amor de madre que no tuvo hijos esperanza de un pobre sin trabajo ¡Bravo! 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 acá hay uno que cantaba Kepa acá ¿sí? pues mirá la poesía ha roto la palabra ¿no lo canta? canta sin guitarra ¿hay guitarra? sí, sí hay guitarra no, pero canta sin guitarra hay guitarra hay guitarra viejito está viejo Kepa ¿cómo envejece rápido la gente actualmente ¿no? en mi época era más lento el asunto del envejecer ¿qué? ¿la que tú quieras? no, la que tú quieras ¿española hay? sí, ahí la primera ¿pero qué española? española somos todos machos ¿quién quiere? lo puedo leer en francés si no te vas a buscar la garganta bueno, dale a ver, leo en francés ahí está eso ni nada a ver, a ver le pide leo en francés ¿pero puede ser de pie? sí déjate encima de que no ni hablar ni hablar dijo la francesa la poésie a rompu la parole la poésie a rompu la parole elle a étendu la phrase à l'infini elle a brodé sans fil et sans aiguille le cœur de la voix brisée il y a eu un sens qui s'est ouvert en mille morceaux il y a eu un amour si grand que personne n'a pu aimer il y a eu mon amour ma bien-aimée de grands amants cruels qui pesaient l'amour avec les mots bravo aplausos aplausos ee as von ee d' Lo que me duele fue darme cuenta que ambicionaba más de lo que podía como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar algo del hombre que vive sobre el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar, ninguna oscuridad para alumbrar Hubo un amor que se abrió en mil pedazos, hubo un amor tan grande que nadie pudo amar Y hubo mi amor, grandes amantes crueles que hacían el amor con las palabras algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar, ninguna oscuridad para alumbrar La poesía ha roto la palabra, ha extendido la frase al infinito Abordado sin hino y sin aguda, el corazón de la quebra de la voz El corazón de la quebra de la voz Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza Ninguno oscuridad para alumbrar, ninguno oscuridad para alumbrar Un pedazo de amor que a nada pertenece, un verso caminando por el mundo de nadie Una nota escapada de la música, una nota para alumbrar Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar, ninguna oscuridad para alumbrar La poesía ha roto la palabra, ha extendido la frase al infinito Abordado sin hino y sin aguda, el corazón de la quebra de la voz El corazón de la quebra de la voz Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para alumbrar, ninguna oscuridad para alumbrar Por favor Por favor Sí, sí, pero... Bueno, se lo puede ir pensando mientras caminaba Estoy como en un desierto perdido Buscando afanosamente lo que no puede ser encontrado en un desierto Hoy la vi llorar una vez más Hoy la vi llorar una vez más a causa de mis versos Pero hoy lloraba como nunca El tiempo detenía su nada silenciosa para verla llorar Ella amaba llorar con rabia, con soltura, con alevosía Lloraba y me miraba con un ojo Con el otro lloraba Ojo de amor en cataratas Cuando dejaba de llorar me amaba y me decía Eres malo mi amor, eres muy malo Después de cumplir 70 La gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Me daban de comer Verdura fresca La carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiologo Y aquí el ciclo llorando Le dije Adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía Donde había comida De mi sexo nadie habló Ni el médico de mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad sexo no había Que a mi edad sexo no había Y para Libertarme De tanta crueldad Comencé por comer Dulce de leche Y así pude Llegar a los 78 Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Es una cantante profesional, otra ¿Alguna especial? A ver, ¿alguna canción en especial de Clemón? Ah, Elena, sí Esa Soy toda tuya Soy toda tuya No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Yo prefiero cantar en español Claro, en español Es la traducción de Claire En español, sí Sí, ya, pero... No, en francés no En francés no En francés ya tenemos más la francesa Y en mi hermana, yo tengo que aguantar porque somos de las mismas años Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden. A las fuerzas del orden hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. 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 Y ahí seguimos de mayordomos. ¿Qué? Y ahí seguimos de mayordomos a la otra. Bueno, comencé a darme cuenta de que no era libre. Nadie toleraba que a los 61 años amara el amor en lugar de hacerlo. Nadie toleraba que a los 61 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido. Ni yo mismo a los 61 años puedo amar mis deseos sexuales. Y después, las tardes de domingo, me dejaba caer como una forma archita para que ella me pisoteara y nunca nadie, ni siquiera ella misma en su temblor, podía tolerar su resurrección. Y yo me alzaba, como los que saben volar. Ya tenía 61 años y siempre me veía caer. Pero la vida misma es una sola para todos. Por eso hubo días que algo en mí no caía. Ella, rezando arrodillada, y yo, alzándome en la frase hasta tocar su alma, su vientre, su canción. Ahí estaban las luces y éramos todos ciegos. Nadie podía ver más allá de su amor. Nadie podía llorar por desgracias ajenas. Nadie podía dar comida al ambiente. Nuestra desgracia se lo llevaba todo. Nunca hubo justicia entre nosotros y jamás conocimos la libertad. Somos un pueblo muerto. Desde el comienzo nunca hubo pan. Así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor. Y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese galope cibernético a los 61 años. Casi sin piernas, sin ganas de volar, sin cabellos al aire, sin manos al unísono grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo. A los 61 años, cuando hacíamos el amor, todo era alucinación, verbo y locura. Y lo peor de todo era que nadie podía soportar, ni siquiera ella misma, que yo la mirara a los ojos durante las comidas, en el baño, un momento antes de parir, hijo o poema. Y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor, y eso en verdad la enloquecía. Y su goce era magistral y nuevo, pero nunca pudo poder hacerlo. Un día me lo dijo claramente. No soporto que a los 61 años seas tan feliz. Ser feliz es el peor pecado en esta sociedad. La verdad, sí, escribí, escribí, tengo en los cuadernos, tengo 200 cuadernos escritos, que amablemente Cruz González está trabajándolo para hacer la escritura. Casualmente quiero vender en mi despacho, y no lo vendo porque no sé dónde poner los 200 cuadernos. Y el otro día me decía, tú lo escribiste, así que tienes que respetarlos y tienes que cuidarlos. Y entonces escribí eso, escribí que por ahí el malestar cultural que produzco, porque yo produzco malestar cultural, además de admiradores y de gente que lee mi obra, pero el malestar cultural es por mi felicidad. Bueno, me llamo. Gracias. ¡Mirá, la abuela! ¡Mirá, la abuela! Tomá, dale a la abuela, andá. Dale a la abuela, dale. A la abuela, no mamá, a la abuela. eh, muy bien mira como ya conoce a los niños la vida les resulta emocionante casi todo el tiempo a los poetas también ya los borrachos entonces ya los poetas borrachos eso ya poeta, niño, borracho y hijo y si con todos los desprotegidos es gente que en el momento que vos lo plantás el poeta, el niño, el viejo no tiene nada que perder el borracho o el estar borracho no tiene nada que perder por eso hay que escucharlo con atención si te insultan borrachos te lo tenés que pensar ¿viste? que se lo conté a los militares y se mataban de la risa un borracho se lleva por delante un militar y dice perdón mi sargento y otro le dice ¿qué sargento? no ve las estrellas ay sí mi cielo se mataban de la risa en el militar para contar chistes de militares a los militares hay que hacer un poeta o estar borracho pero yo creo que tu felicidad es una de tus grandes lecciones porque sí que es verdad que hay pocos pero algunas otras figuras lúcidas de toda la cultura como tú pero sí que es verdad que muchas veces estas personas que llegan a ser muy lúcidas la rama del mundo como está están muy amargadas o sea por ejemplo pienso en en Sánchez Ferlosio Rafael Sánchez Ferlosio que si es un escritor que tiene cosas interesantes pero pero es muy feliz es muy feliz han conseguido desalentarlo desanimarlo sí ¿no murió ya? murió ya ¿no? mira yo de vez en cuando me vine a visitar un cacique niño que conocí en mi juventud ¿no? y que un día yo estaba preocupado por los impuestos y apareció y me dijo es una vergüenza estoy llorando hace dos días es una vergüenza con toda la preocupación que existe en el mundo estás preocupado por los impuestos animal me decía mi soledad ¿qué es mi soledad comparada con la soledad de las estrellas o de los híbridos la gente está 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 sorando por su soledad eso lo digo en el hospital a Clemón le contesté ella me pregunta ¿has pensado mucho en la muerte? en el hospital ¿no? y yo dije no, la verdad mucho menos que normalmente yo normalmente pienso en mi muerte en la muerte de los amigos en la muerte de los seguidos en los que murieron hace años en el hospital solo pensaba en mi muerte no, pero los grandes hombres los grandes hombres me aconsejaban vivir sobre todo sabía un viejo que me decía me decía joven vivir sobre todo yo no entendía nada pero hay que divertirse hay que hay que follar le decía no lo que tú quieras pero vivir sobre todo y lo entendí recién ahora ¿viste? me lo decía cuando tenía 15 años el tiempo menos mal que me lo dijo ¿no? vivir sobre todo yo después me dediqué a atender ancianos andaban muy bien conmigo los ancianos les daba fuerza para que lucharan contra la familia porque cuando les das una cierta edad lo que te mata es la familia hay que saberlo ¿no? pero hay más modo de defenderse de eso ¿no? yo les enseñaba a los viejos a que no le dieran tanta importancia a la familia como a lo que a ellos les pasaba mira un viejo aprendelo porque vos supiabas no ser viejo ¿no? pero no que sí que te toca ser viejo se mueren de soledad y de aburrimiento ninguna otra cosa más ¿qué estás haciendo? me regala el libro y le dice no hay parte de la mamá no vas a pedir una lectura una lectura una lectura feroz claro pero tú que hablas mucho con los indios los indios sí respetaban a los ancianos de la tribu ¿no? porque eran quienes también eran legados ¿no? un día me dieron de fumar unas hierbas un hongo unos indios y cuando terminé fumando me dijo bueno ahora tenés el poder de curar pero mirad pero si si lo quieres utilizar lo perderás a ver ¿qué es esto? escuchate lo que te dije un poder que después del psicoanálisis años después muestra con la transferencia la transferencia psicoanalítica es un poder que se pierde si lo quieres utilizar el indio ya me dijo eso del poder de curar y es verdad que tengo el poder de curar pero no lo puedo utilizar por ejemplo un día siendo joven llegué al hospital se estaba muriendo una persona porque había nacido un hijo justo cuando se murió el padre el verdadero tenía 43 de fiebre una septicera estaba por morir y llego yo le pongo la mano en la frente y le digo el que murió fue tu papá vos te naces una hija la tenés que cuidar nada más la mano en la frente y la tipa bajó la fiebre en media hora no tenía más fiebre hay algo milagroso pero yo sin darme cuenta no era que la quise curar yo le quise decir la verdad que el padre había muerto y que ella no había muerto y que tenía una hija y la tenía que cuidar la verdad cura no es cierto Martín es la verdad cura lo que pasa es que quien te anima es la verdad porque no es la verdad del mundo es la verdad sobre mí sobre mi mezquindad sobre mi odio sobre mi violencia porque parecemos todos normales pero somos todos unos anormales de mierda lo de mierda podría haberlo quitado pero le da fuerza pero es interesante porque una frase que te he escuchado muchas veces aunque no sea en mi camino profesional que la diferencia entre la enfermedad y la salud es de cantidad no es de calidad como digamos que las mismas tendencias existen cuando estamos en algunos que sanos pero no pero fíjate que sabes eso yo lo he asociado con el poeta y el científico siguen el mismo camino que la locura lo que pasa es que uno termina poeta otro termina científico otro termina loco pero es el mismo camino no es otro camino no es otro camino que los mecanismos psíquicos son iguales para todo decía Freud yo lo decía Freud no hace falta ser muy inteligente no, pero eso es muy inteligente de la NASA porque fíjate eso aplicado al campo de delitos, de los delincuentes yo lo que he ido según estudias la quimianología he hecho pena lo que acabas viendo un poquito es que el pensamiento es desilitud es que tenemos un pensamiento infantil que nos hace creer que la cárcel es como una frontera absoluta entre las personas normales y lo que está adentro y lo que acabas viendo cuando estudias en profundidad o con detenimiento es que todos tenemos las mismas tendencias que es un pensamiento infantil creer que el asesino es un ser extraterrestre comparado con nosotros las tendencias son las mismas pasa que están más contenidas o menos contenidas yo asesino no conozco mucho pero loco sí atendiendo a lo loco nunca supe nunca nunca supe saber si el loco era el loco o el loco era lo médico de familia y la familia nunca nunca pude detendir uno de los maestros fue a Pichón Rivier ¿no? que decía el loco no la atienda nunca solo hacerlo venir con los amigos con la familia hasta los vecinos si quieren venir los vecinos del loco que vengan los vecinos del loco que ahí el loco se cura más rápido claro porque distribuye la locura ¿entendés? y cuidá 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 gracias ¿te dijo de gracias? le dije gracias caminá bien caminá mejor que el abuelo eso es bastante gracias gracias Miguel Martínez espero que haya revitalizado después de incansar la gente se aburre conmigo viste todo tienes más energía que todos los demás tengo energía pero vos sabés que es relativo porque yo me he traído eso pero la energía no depende la energía no tiene nada que ver con el cansan no se cansa no tienes un discurso muy vivo siempre siempre escucharte es algo noveloso tuve suerte tuve suerte en la vida tuve suerte mi mamá hablaba mi papá hablaba viste y eso es difícil además mi madre cantaba tango mi padre me contaba cuento árabe entonces en esa conjunción fui escritor ¿no? estabas condenado a ser ¿cómo? era tu destino a ser era mi destino yo me condenado a ser ¿y poemas ahora estás escribiendo? ¿novo poemas? ¿cómo? ¿estás escribiendo ahora nuevos poemas? sí hay poquitos creo que estás ante los próximos mejores 30 años de tu carrera como escritor mirá lo escribí ya hablándole a los enemigos del grupo C que que se quedan tranquilos que yo tenía 40 años más para dirigir el grupo C que ya porque ellos piensan que cuando yo me muera se acaba el grupo C cosa que mentira porque el grupo C está lleno de escritores ya se escritó la señora se escritó la señora se escritó la señora todo lo contrario cada vez vamos ah en Google Google sí 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 el grupo 0 tiene la calificación máxima 5 estrellas ¿saben por qué le dan las estrellas en Google? no porque lo que prometes es lo que das 5 estrellas y entonces tener 5 estrellas si es que el grupo 0 promete 5 análisis y poesía da poesía y 5 análisis que genial es verdad yo estoy en contra de la publicidad que te venden un coche con una mina adentro unas petas es mentira después te venden el coche vacío vete a reclamar luego vos compras el coche por la pesta y le digo el coche está vacío no, no quiero pero vas, traes comida ya pero has hecho un buen uso de internet para ofrecer al mundo algo valioso algo bello porque la internet también se ha llenado de porquería ahora, cuando me dieron cuando me nombraron candidato al primer nobel yo recibí muchas, muchas cartas más de 100 cartas diciéndome que querían que me dieran el primer nobel porque yo era una persona que desde el comienzo de internet tenía mis poemas gratis en internet mucha gente me dijo y es verdad es verdad es verdad porque el indio gris donde yo escribí estos poemas era todos los jueves y entraba a la fila claro que nunca se me ocurrió por la poesía ah, hablábate un poco la película Infidelidad del Grupo Cero tiene 2.100.000 videntes son millones a ver si la ven ustedes no, no importa nada es así Infidelidad y amenaza un techo como que comida ya amenaza dice que un techo y la comida son los adhechos del proletariado una casa para el alma no, dice amenaza dice techo y comida es lo que tenemos que luchar para el proletariado pero para los poetas hay que darle un poco más dice una casa más grande vos sabés que en Cuba lo que me impresionó fue eso tenés una casita pequeña porque sos soltero te casás y tenés un hijo y te mudan a una casa más grande eso y la medicina me impresionó bueno la comida también viste el tipo una vez por semana todo el mundo tenía frigorífico y le dije ¡cabos mierda! si no tienen para comer tienen frigorífico me dice no, no es que una vez por semana pasa el carro y te deja la carne para toda la semana todo el mundo tenía frigorífico eso me impresionó y después me impresionó en la salud cada médico cinco familias basta cada cinco familias es un médico bueno después ustedes saben que Venezuela le da petróleo a Cuba no sé ahora ¿no? pero le daba petróleo a Cuba y Cuba le mandó cinco mil médicos cinco mil médicos sí, sí, sí a Venezuela ¿a Venezuela? pero viste que sí, porque Venezuela por lo visto pero creo que lo que pasaba históricamente es que sí que había médicos pero atendían solo a los ricos claro claro y entonces los médicos cubanos que enviaron lo que hicieron fue universalismo la ciencia sanitaria no, no yo creo que es el pueblo más culto de la moda a los escritores me parece que tiene cero de... ¿qué? de analfabetismo cero cero, no tiene analfabetismo yo que escribo con algunos profesores alumnos de la facultad de filosofía y a mí me asombra chicos y chicas de 20 años apenas que escriben como aquí no escriben los catedráticos bueno a mí me chocan me llevan a la facultad de psicología y había más de mil alumnos y todo esto fue enorme y yo empecé a hablar de psicoanálisis y sentí que la gente murmuraba y yo dije un minuto yo enseño psicoanálisis en Madrid y si le enseño psicoanálisis a los madrileños no veo por qué no voy a poder enseñar psicoanálisis a los cubanos se cagaron de risa y empezaron a escuchar no escucharon no hombre yo creo que ya está demostrado históricamente que si el psicoanálisis el cambio social es muy difícil después también estuve en Colombia con los con los guerrilleros colombianos barranquistas tenía miedo la pregunta de misión es si estaba mal o no de cara a los niños juega con armas y yo yo le dije bueno para transformarse en hombre pues conveniente jugar con muñecas también se explica claro también de fusiles no 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 el tiempo tú sabes que en algunas graticidades colombianas entraron muchos españoles que llegaron allí como como sacerdotes y se hicieron guerrilleros y casi todos eran de a la vuelta cosas como son de se me cae en Zaragoza y no llegó a ser el ejército máximo del ejército de la sanación claro era que era raro viste porque luchaban por la libertad luchaban luchaban por cosas que uno lucha de esa manera además gente del pueblo como la guerrilla argentina hubo guerrilla también en la Argentina pero la guerrilla argentina eran hijos de burgueses eran hijos de gente rica eran niños despechados entonces claro fracasó fracasó estaban cubanos los cubanos eran todos eran todos eran todos los cubanos no pero fui a un discurso de Fidel Castro en la plaza esa estaba toda la gente agolpada y entonces Fidel Castro dice ¿por qué no se ponen en círculo así estamos todos a la misma distancia? en vez de ponerlo así en círculo la verdad estaban todos más cerca era capaz de hablar ocho horas si, si de hecho creo que hace un par de años dieron un premio al servicio de taquigrafía de La Habana porque claro eran los que tenían que crecimiento de los discursos si, si el trabajo pero un tipo genial y es muy interesante este su caso porque es un caso en el que se ve como vivimos en una cultura que te presenta a los libertadores como tiranos y a los tiranos como libertadores y es tremendo porque si tú preguntas a la calle era muy interesante era muy interesante cuando paró la construcción estaban construyendo viviendas y de golpe sentía que el pueblo estaba enojado no entendía por qué este tirano se levantó una mañana y dice campo de Beigo se para la construcción de las casas y se construyó el campo de Beigo ¿entendés? no que pensaba pensaba la gente no el deporte popular fue una de sus obsesiones igual que la cultura la educación la sanidad una de sus yo no creo mucho en nadie mi valor mi verdadero valor es que es como si hubiese tomado de cada uno lo mejor que no me quedo con nadie no me caso con nadie pero yo confío en que me caso ¿qué? yo confío en que me caso imposible no se haces ya está muera no, pero pero si lo lees es que no de cada uno en fin también porque viste hay dictadores y dictadores yo siempre pienso lo mismo hay dictadores que se alcanza con ser dictadores y hay dictadores que te dan de comer que te dejan follar me acuerdo con Stalin los vanos intelectuales Stalin y Stalin eran más brutos que unas piedras pero sin embargo cuando fueron los intelectuales dijeron cambiemos la lengua de los aves y Stalin si cambia la lengua el pueblo ruso se vuelve todo loco dice ¿qué quieren a cambio? entonces los intelectuales me dicen el amor libre bueno amor libre dijo Stalin bueno al año se terminó el amor libre porque había bajado la producción el 50% empezó a ver celos en la fábrica envidia en la fábrica peleas en la fábrica por la novia por este por aquel un año eso es cierto porque lo que les ocurrió fue cuando cuando triunfamilitarmente los revolucionarios que era abolido todo el derecho anterior todo el derecho zarista el derecho civil de familia y todo el demás y se vieron como el que va un planeta desconocido tenían que construir todo un derecho nuevo de las relaciones familiares y personales y fue una experiencia muy interesante pero claro los que son cosas nuevas pues se equivocaban se excedían y así cuando aquí hubo guerra los aviones que defendían a los madrileños de los musulinos los enviaba Stalin para defender a la gente muchos pilotos soviéticos murieron sobre estos cielos además sobre los cielos de la España todos tienen algo ya te digo eso de la lengua pues tenía salvó al pueblo ruso los intelectuales se hubiesen vuelto locos a todo el pueblo ruso bueno acá quieren cambiar un artículo el la y se arma un idiota bueno pero no se puede ya la real academia dijo que no conviene que van a estropear la lengua la mula el mulo ¿entendés? estropean la lengua como sería psicoanalista psicoanalista ¿cómo? no, psicoanalista psicoanalista ¿no? sí, termina siendo así termina siendo así el otro día teníamos un montón de palabras que nos lo decíamos no, no me acuerdo ahora ¿no? nos matábamos de risa ¿no? por el cambio de palabras fíjate que para mí una figura maestra en mi formación incluso profesional es Concepción Arenal que Concepción Arenal fue una jurista española que está considerada la pionera de feminismo en España y yo soy un devoto estudioso y dentro de ella no va a caer la voz mierda me parece que te da miedo y la verdad es que con lo que se ve ahora muchas veces como feminismo yo no veo no veo la conexión con su legado se supone que ya no, el feminismo así no tiene conexión con nada Unidas Podemos ¿a vos te parece? en el caso de Buenos Aires no sé Unidas Podemos ¿sabes cómo te quedan esos problemas? si le llamas camarada camarada eso es inclusivo camarada 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 camarado 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 aquí dice Silvi futbolisto ¿cómo? futbolisto futbolisto claro en lugar de futbolisto suena raro no, claro que es raro ¿cómo no te va a sonar raro? es rarísimo porque es más difícil explicar que la palabra hombre es una palabra genérica que incluye a hombre a la mujer a los niños es más difícil explicar eso que empezar a hablar mal porque hay que explicar a la gente porque también es un poco de ignorancia ¿no? es decir una cosa que representa a la humanidad creer que no representa a la mujer es un poco el plural además ¿sabes qué pasa? que a mí lo que no me cuadra es que por ejemplo ahora el Partido Socialista se las da como más feminista de todos vale, perfecto muy bien pero por ejemplo no ha no ha abolido la reforma laboral o sea que la reforma laboral es igualmente explotadora es igualmente explotadora de hombres y de mujeres o sea jode a todo el mundo y eso no lo cambias y eso es lo que si condenas a los trabajadores a la precariedad con los 34 diputados ¿cómo la va a volviendo? la podemos edificar nosotros vamos a votar al Partido Socialista que no nos gusta ¿a que reconoció a Guaidó? ¿qué? ¿a que reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela? pero no sé una cosa pero lo otro es peor el casado mirá casado casado por Rivera Rivera y y vos es peor es peor no me digas que me joder si podemos si a serio un partido suena en este mal pero por ejemplo mira hay un escrito de Alejandra Menaza mi hija bueno mi hija la doctora Alejandra Menaza que es un genio en la América del Carajo ¿no? escribió un escrito para las mujeres mostrándole como votar al PSOE es malo pero es contra lo peor pone claro que es malo pero claro ¿viste? es así están humiendo y yo digo ¿podemos? ¿qué pasa con Podemos? está bajando y mirá Podemos se llama unidas Podemos en lugar de unidos Podemos se cambiaron el nombre sí ahora está que han vuelto a unidos pues sí que han vuelto a unidos no si tiene un corazón que han vuelto a unidos no y después lo de los niños lo de los niños es muy grave acordate que vamos con el servicio con el las vacaciones de paternidad por el hijo vamos a tener mucho esquizofrénico porque el padre molesta al recién nacido y a la madre que necesitan una unión muy fuerte muy pegada y el hombre en la casa molesta el hombre tendría que tomar las vacaciones cuando el niño cumple un año ve ahora está con el padre todo el tiempo claro el padre aprende los movimientos con el padre pero la madre la madre es fundamental hay que pegarse es la pegada al hijo si no no va no habría sido más sano en vez de hacer otro permiso de paternidad de la misma duración hacer más prolongado el permiso de no está bien el permiso de la paternidad está bien pero al año primero el de la madre después el del padre no, mirá la la unión soviética en la época tuvo cosas muy buenas muy buenas los tipos no tenían opción de grupos no tenían no tenían estudios los estudios de grupos se hicieron en la Argentina ellos no tenían pero sin embargo a los psicóticos los agrupaban los hacían trabajar y le pagaban un salario cuando los tipos salían de los tíos tenían un dinero ahorrado fíjate vos interesante las guarderías soviéticas fueron las mejores del mundo estaban dentro de la fábrica entonces la mujer no tenía que estar cuatro meses en la casa iba a trabajar y le daba el pecho en la fábrica porque tenían unas guarderías preciosas bueno todo eso lo perdieron porque la ganó la familia después de 40 años ganó la familia volvieron la mujer a la casa 40 días de vacaciones después no pueden volver al trabajo bueno la familia es poderosa las mejores guarderías del mundo y además te digo la cosa grupal que los tipos no entendían no sabían no tenían la teoría de grupos sin embargo estaban en los locos trabajaban agrupados y ya te digo le pagaban un sueldo y se lo daban cuando se iba del hospital se lo agarraban que sacando de aquí de acá de acá de acá de acá vas teniendo lo mejor la verdad en las cárceles también estaría bien en la cárcel que aquí en España ahora lo tengo yo que lo conseguí los judistas españoles de la época los expertos en derecho penal estudiaron mucho el derecho penal soviético de aquella época incluso sacaron fotografías y lo demás y ellos lo que la conclusión a la que llegaban era que que los ideales del derecho penal humanitario que es como se llamaba eso es como ahora también solo se habían realizado hasta el momento en la Unión Soviética sobre todo a los presos comunes a los ladrones o sea personas que no estaban insertadas dentro de la legalidad con un trabajo sí que era efectiva la reeducación que salían con un oficio aprendido y siendo un elemento productivo de la sociedad siendo eso cierto también era cierto que o sea siendo eso cierto también ocurría que había otro tipo de delincuentes que eran los los criminales políticos con los que verdaderamente eran implacables pero también es cierto que eran políticos políticos reales eran sabotadores reales porque había 14 potencias extranjeras mandando a gente con danos soviética y ahí con el enemigo enfrente no se puede ser piadoso porque no hace contigo pero con los ladrones que muchos de ellos eran alfabetos que estaban como medio de vida salían con un oficio aprendido y los claro yo creo que la idea es que hay crimen que no se pueden perdonar si eso pero hay delitos que sí se pueden perdonar los crímenes la violación de los niños tiene que ser castigada de verdad castrarlos castración clínica que no es dolorosa pero claro yo no voy a llegar a gobernar nunca yo no pero algunas ideas tuyas se pueden usar para gobernar algunas ideas tuyas se pueden usar para gobernar sí la pena de muerte ¿qué? la pena de muerte pena de muerte sí pena de muerte pero no como ley como el chino pena de muerte como existencia ¿cómo es? dime ¿qué caso donde hay que matarlo al tipo? ¿entendés? entró en una universidad y mató a 15 jóvenes hay que matarlo chao no tiene la educación no tiene la educación yo no estoy de acuerdo contigo que no ya sé que no estoy que no si sí que no estoy o sea por ejemplo en el caso este de este tío que ha entrado en Nueva Zelanda y ha matado a 50 personas de sangre fría claro piensas y dices este tipo merece que lo ahorquen pero claro es que eso es pensarlo en fin y en abstracto y te reconozco que yo en esa situación yo no aunque piense que se lo merece yo no soy capaz de firmarle una pena de muerte por eso quiero que sea porque si yo la firmo porque como el verdugo va a ser este otro no no un estado que mata a sus individuos salva a transformar un estado que en la ideología del estado incluye matar al individuo del propio estado hay que cambiarlo que hay que se ha cambiado en Estados Unidos tiene a 2.800 personas en el cuadro de la muerte 2.800 personas es que se dice pronto muchos se suicidan estando ahí por crímenes banales por crímenes banales de una manera super light por ejemplo lo más malo bueno pues que todos los de corrupción y de como me parece bastante peor robar 80.000 millones de euros lo que hicieron corrupción con millones de euros por lo tanto tienen papagalli al juez a la esposa del juez a la señorita ¿sabes qué pasa? que aquí en España el sistema de justicia está diseñado para que la corrupción en general quede impune porque aunque hay leyes el problema que hay es que se crea a propósito un sistema judicial que sea muy lento que tenga pocos medios para que el corrupto siempre corra más siempre siempre se puede escapar de hacer una corte entonces lo que dices tú es cierto pero sí que la ley como tales existe o sea si se le dotara de medios para ser efectivas porque si no es un límite al sol pero lo que ocurre que si a día de hoy cada juez español hace el trabajo de tres jueces o sea por ejemplo el juez Castro que llevó el tema de la imputación de un parte y todo esto claro lo sacaban por la tele y te puedes llevar la impresión de que estaba dedicado exclusivamente al caso nos y no es así o sea es un juez de instrucción corriente y voliente que se pasa mejor doce horas al día a su juzgado atendiendo todo todo lo que le toque y claro es un tío para investigar tramas de corrupción que son muy complejas que muchas veces son internacionales entonces es que el que tiene que comprar los coches a la policía le compra el coche más lento entonces puedes tener un piloto estupendo pero si tu cosa no corre y realmente es un sistema que está diseñado por desgracia a propósito para que tenga esa disfunción porque si no nos explica claro que 40 años de democracia no hayan superado esas tardes porque está montado por los propios puertos o sea franquistas un detalle muy tonto pero que es muy revelado y esto sonará todos por la tele hace dos años así se hizo una modificación de la ley del proceso criminal la ley del proceso criminal por el que se cambia el nombre de acusado o imputado por el investigado eso que el sentido técnico profesional tiene ninguno no tiene ningún efecto técnico procesal los que redactan la ley porque la ley no lo hacen los ángeles en el cielo ni un marciano en Marte lo hacen personas con ese apellidos con una ideología concretamente en previsión de que los míos van a estar en la tele a dos por tres por el cambio de corrupción hago una modificación para que cuando les nombren por la tele digan esta palabra y no otra ¿sabes lo que te quiero decir? y esto es un detalle de imagen pero no, pero es muy distinto investigado e imputado claro, es que tiene y esto lo hizo el gobierno de Mariano cuando quieren bien cambian y mucho más con esto y más que puedo tomar en esa modificación cambiaron que la investigación judicial solo puede durar seis meses salvo que se haga topecimiento extraordinario de complejidad ¿y por qué se hizo eso? porque con esas tramas tan complejas y que funciona a nivel internacional seis meses es literalmente imposible culminar la investigación ¿qué cosa conseguía eso? pues adelantar las prescripciones todos esos retrasos que los acusados consigan los beneficios de dilaciones indebidas cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará agonizando que el canto se hace más fuerte que viviendo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!